... Entre otras cosas acerca ha logrado que el gobierno de la provincia del Chaco en su plan de seguridad, en su programa de seguridad alimentaria pueda incluir un frasco de miel producida por supuesto por apicultores chaqueños aquí en Terra Chaco. Venimos trabajando desde la agencia de cooperación desde el año pasado con la cadena Pícola, puntualmente con el programa de valor agregado de mieles chaqueñas y este año en un acuerdo de cooperación con la provincia del Chaco, puntualmente con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Industria, avanzando en varios sentidos. Uno de ellos es la promoción del valor agregado a través del fraccionado de miel. Hemos logrado con toda la red de organizaciones apícolas del año pasado promover e impulsar junto con el gobierno de la provincia la ley de incremento del consumo y valor agregado en mieles chaqueñas que implica que todos los programas de seguridad alimentaria que tiene el Estado provincial incorporen un frasco de miel producido por productores chaqueños y fraccionado en la provincia del Chaco. Estamos ahora en un proceso de constitución de la mesa de fraccionado con participación de las empresas fraccionadoras y también de las organizaciones apícolas para que sea un proceso equitativo para todos y derrame para todo el sector de mieles. La licenciada Marta Zoneira, directora ejecutiva de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, ACERCA, quiere posicionar al Chaco como la provincia de mayor producción y comercialización de miel orgánica en la Argentina. Este año nos hemos propuesto y firmamos convenio hace dos semanas atrás, nos hemos propuesto posicionar a la provincia del Chaco como la primer provincia a nivel de certificación orgánica de mieles, primer provincia nacional. Chaco pasaría a ser la primer provincia productora y comercializadora de miel orgánica del país y nos propusimos triplicar en el mismo sentido la producción nacional de miel orgánica. Creemos que es una meta de alto impacto tanto productivo y de ingresos para todos los productores de la provincia como también institucional. Es la tendencia, nosotros planteamos que a nivel mundial la demanda de mieles, que mieles funciona como un commodity y Chaco siempre fue oferente de miel convencional solamente, teniendo todas las potencialidades comparativas que tiene para poder ofrecer orgánico. El mundo está pidiendo orgánicos y está pagando la diferencia de precios de orgánicos sobre convencional en un 30% arriba de convencional en promedio. Así que es una medida que va a generar alto impacto en la rentabilidad de los productores y que tiene un costo mínimo. Cuando uno hace el análisis de costeos orgánicos sobre convencional, la incorporación de orgánico no tiene gran impacto en costos, pero sí después en ingresos para el productor. Desde la exportación de Alejandro Malti de Mieles del Chaco Sociedad Anónima a partir de Grúa San Blas, piensa en un mercado que es excelente, desde Brasil que está muy cerca, Estados Unidos por ejemplo, y otros 15, 20 puntos en diversos lugares del mundo, pero hace énfasis en la necesidad de diferenciación. Y la certificación de mieles orgánicos podría ser un paso clave aquí en Terra Chaco. Venimos de presentar en Brasil, de ir a recorrer Brasil, que se abrió para Argentina en el mercado, y vemos que la posibilidad de venta está concreta, el interés es concreto, el interés puntual de los compradores ha sido buena, los precios están relativamente, creo que la otra vez lo había contado, un poco eso de la demanda específica de miel en Brasil, que creo que es un mercado interesante por la cercanía y bueno, por la propuesta y la rentabilidad que permitiría al mercado. Así que las perspectivas de miel de venta fraccionado vienen bien, la internacional no se acomoda todavía al precio, tenemos siempre la competencia que Ucrania es una miel parecida a la nuestra y eso un poco nos juega en contra, entramos ya al nivel commodity, entonces tenés que adecuar a precios de mercado, no podés por naturaleza ponerte por arriba de esos precios, tenés que ir de vuelta a hacer un trabajo de diferenciación de mieles, el tema de los OGM y de los pesticidas y demás puede tener una relevancia y ya con eso está libre y eso nos debería empezar a diferenciar, por eso hay que caracterizar bien las mieles, analizarlas muy bien las mieles para comercializarlas, consciente de que hay una diferenciación. Igual, 2,650 de la venta puede ser 2,700, 2,750, no va a haber una diferencia extremada, pero para empezar a separarse en los precios de la miel, pero la demanda está estable, siempre el precio es la gran discusión, porque si el dólar te sube, pero por otro lado la inflación te sube, es como que el cambio siempre está estable. Mieles del Chaco, Empresas Gurú de San Blas, comercializa parte de la producción apícola de la provincia a distintos países del mundo, Estados Unidos es un mercado importante. Tiene toda la demanda establecida, 180.000 toneladas, nosotros producimos 70 con suerte, así que a nivel país, así que mirá si hay propuestas para nosotros. Entran mieles de India, que eso creo que es un poco parecida a las mieles oscuras del Chaco, va un poco más a lo industrial, las mieles claras son las que por ahí crecen un poco más en valores en Estados Unidos, pero la demanda está toda, toda la que creamos, en Estados Unidos solo, por ahora no tenemos ningún alcance de medidas de dumping o estas medidas que el presidente norteamericano ha puesto con el tema de alguna traba, no la hay para alimentación como la miel, así que todavía gozamos de ese hándicap, o sea que la demanda siempre está asegurada por Estados Unidos en su gran mayoría. Este año es el 46%, el año pasado fue parecido, el anteaño fue el 65%, pero siempre se mantuvo del 50% en adelante los números que Estados Unidos nos compra. Gracias por acompañarnos en esta misma pantalla con más Terrachaco, muy pronto volvemos otra vez, pero por otro lado si usted quiere seguir juntos a través de YouTube puede buscar Terrachaco o en elrural.com también busca programas y allí está entre tantos programas argentinos que se dedican al campo, Terrachaco también. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.